En otra información, ayer la gobernadora provincial de Santiago, la amiga Rosa Santos, sostuvo un encuentro con los demás estamentos que tienen que ver con la seguridad aquí en tiempos de tormentas. Y Rosa Santos informó que los daños ocasionados por la tormenta Laura a su paso por el país el fin de semana fueron mínimos en Santiago, donde no resultó lesionada ninguna persona, como tampoco hubo muertes. Qué bueno, una gran noticia. Penosamente que en otros lugares no pasó igual. Dice ella, estamos contentos porque el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago estuvo trabajando de forma coordinada durante el fin de semana cuando la tormenta Laura pasó por nuestro país y afectó muchos sectores, mientras que en Santiago solamente se produjeron muchas caídas de árboles y parcialmente varias casas semidestruidas, dijo la funcionaria en conferencia de prensa en la sede de la gobernación. Allí estuvieron presentes además el subdirector nacional de la defensa civil, el buen amigo Francisco Arias, que es un fajador, es un funcionario de gran calidad, como también estuvo presente el buen amigo, son todos amigos los que están allí, el general Pablo de Jesús Dipré, director de la Policía Nacional del Comando Sebado Central de la Policía Nacional con sede en Santiago de los Caballeros. Una buena noticia esta.